Estamos retomando la obra, la obra se inauguró sin estar en condiciones de uso, digamos, ¿no? Por ejemplo, no tiene culminada la provisión de energía, no tiene restablecido las aulas y demás. En una segunda etapa además falta el ascensor, falta la etapa de climatización de la pileta, bueno, falta una serie de actividades. Más allá de que contar con una deuda, sobre todo en redeterminaciones de lo que se vino haciendo, de más de 400 millones con la empresa. Eso es deuda de lo que se hizo. La deuda de lo que falta por hacer está superando los mil millones. Esta es la mil millones de pesos, digamos. Esta es la realidad. Nosotros reactivamos esta obra, reactivamos el día de hoy negociando la deuda con la empresa y negociando un plan de acción para culminarla, digamos. Cuando se inaugura se tiene que inaugurar lista para usar y eso lamentablemente no fue así. Hay que recondicionar todas las aulas, no se puede dar clases así. Y esto, bueno, es la misma empresa que, por ejemplo, hoy culminó la Guardia del Hospital Perrando, la que tiene asignado esto. Y bueno, nosotros como prioridad encontramos una obra parada, por ejemplo, la Guardia del Hospital Perrando, donde es algo urgente todos los días, también con deuda, también con necesidad de reactivar. Hoy terminamos esa y estamos iniciando esto. Estamos uno a uno en función a lo que recibimos. Recibimos obras paradas y obras con deuda, digamos. Incluso inauguradas sin estar en condiciones como esta. En esta primera etapa, un mes y medio, 45 días, vamos a estar culminando, que es lo que ya acordamos con la empresa. Y bueno, en la segunda etapa nos va a llevar un poco más. ¿Una vez finalizadas las obras ya van a poder volver a venir los estudiantes? Yo estimo que en 45 días los estudiantes ya puedan estar ocupando, por lo menos, este sector, que es el sector del lado, del ala izquierda, digamos, de la obra. Y la verdad que nos genera una cuestión de irresponsabilidad, digamos. En este caso, relativamente poco le falta, relativamente poco, pero en términos de plata, muchísima plata. Como te digo, en este caso, más de 400 millones de deuda de lo que se hizo. Y para culminar, más de mil millones, digamos. La verdad que una irresponsabilidad es cómo se encaró el proceso de obra en la provincia del Chaco. No pagando nunca, por ejemplo, redeterminaciones de precios. Esto quiere decir que se acumula, con todo lo que se hizo, muchísima deuda. Y esto hace realmente muy compleja la situación. La prioridad que nos pidió el gobernador Esdero es culminar hospitales que están sin terminar, donde a muchos les falta bastante. Estamos reactivando, ya reactivamos el hospital de Charata. Estamos haciendo lo propio en Villa Ángela, en San Martín. Y como te dije, hoy culminamos la guardia del hospital Perrán. Realmente la provincia está financieramente muy complicada. Así, parados, todo lo que significa financiamientos nacionales. Detenidos también los que venían con bancos multilaterales, como CAF, FON, PLATA, BIP. O sea que estamos activando con rentas generales. Pero para activar, como te digo, las empresas necesitan que de alguna manera hagamos un plan de acción para el pago de semejante cantidad de plata que se le debe.